Bueno, vamos a seguir minuto a minuto. ¿Qué pasa con los Pumas que están varados, no pueden salir de Tokio? En realidad la combinación era Tokio-Ámsterdam, el vuelo Ámsterdam-Buenos Aires está cancelado. Hace un ratito con Eleonora y con Rubén hablábamos del tema que está pasando en Estados Unidos, el tema de los antivacunas, el tema del barbijo y por esta situación los saludamos a Mauricio Zabalsa. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Hola. ¿Cómo estás, Rifle? Buenos días. Acá estamos con un día bastante bonito. Eleonora, ¿cómo va? Y la estoy viendo. Buen día, buen día. Bien, bien. Qué lindo día. Se te disfruta en la cara el sol. Hay muchas cosas para analizar lo que está pasando en Estados Unidos. A tal punto es que hasta te pagan, ¿no? Un poquito para... Acá te dan un café. Un café. En Nueva York te ofrecen 100 dólares. Mirá, sea lo que sea, la cuestión es vacunarse, ¿no? Acá en Nueva York, a partir de ayer, todo el que se vacuna, 100 dólares, ¿eh? Que seguramente viene a través de un cheque a la ciudad de Nueva York. Y estos son los incentivos porque está estancada la vacunación. Y esto también habla de la cantidad de contagios, 56.000 en el día de ayer, les cuento. Contagios... Mirá, les voy a dar una idea. Nueva York ayer tuvo 1.740. Hace un mes, exactamente, 275, lo que habla de la potencia de esta variante Delta, que realmente está haciendo bastantes problemas en el país. El 97% de los contagiados, de estos 56.000, son gente que no se vacunaron. Esa es justamente la cuestión y el incentivo. A tal punto que, por ejemplo, Nueva York, el 21 de agosto, va a ser un recital masivo en el Central Park y va a ser totalmente libre, donde va a estar Transprinting, Paul Simon, Jennifer Hudson. Y ahora va a ser solo para vacunados. Se está cambiando la cuestión. Ayer el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ya dio la sugerencia de usar nuevamente máscaras en todo el país, a tal punto de que enseguida algunos congresistas republicanos se enojaron con esta cuestión de la libertad. No se enojaron el 6 de enero cuando atacaron a la democracia, pero sí se enojaron con esta medida que está haciendo justamente la CDC. Mauricio, me acuerdo, ¿no? Cuando empezaba ya la vacunación masiva en Estados Unidos, en Nueva York, y los que no se querían vacunar, te vacunaban en el subte, ¿no? Y te regalaban el pasaje para incentivar. Ahora ya suben una escala, ¿no? 100 dólares. Sí, esto lo había hecho West Virginia en su momento. Bueno, pero hay que tener en cuenta que eso ha estado muy, muy chiquitito, ¿no? Pero ya Nueva York arrancó. La cuestión en realidad, en realidad, está en el sur, ¿no? En Florida ayer tuvo 13.000 casos. Y estoy hablando justamente de todo el sur. Luisiana, Missouri, Arkansas, Texas. Da la casualidad, por eso nombré lo del congresista republicano, que todos son estados republicanos, ¿no? Los que se están contagiando. Que Ron DeSantis, el gobernador de Florida, dijo que no va a dar la orden de usar máscaras y que va a seguir abriendo totalmente todos los negocios y todo lo que tiene que ser, porque justamente no quiere contraer la economía. Y también en Nueva York está con esa cuestión. Pero me parece que acá, como yo siempre digo, se hizo los deberes y la gente realmente tuvo miedo hace un año atrás y usa la mascarilla. Ahora, Mauricio, te quería preguntarte qué pasa con respecto a los trabajos, tanto en el sector público como en el sector privado. Hoy contábamos la iniciativa de Google, ¿no? Que le va a pedir a sus empleados que estén vacunados para poder regresar a las oficinas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ya Nueva York anunció la obligatoriedad de todos los que trabajan en el estado de estar vacunados. Y si no están vacunados, tienen que usar obligatoriamente la máscara y hacerse un testeo semanal. Los vacunados, por supuesto, no tienen que usar nada. Y me parece que es como una pequeña medida de castigo, se podría decir, para aquellos que aún no se han vacunado. Extrañamente, el 50% de los empleados de salud del país no se han vacunado. Lo que me parece... ¿Empleados de salud? De salud. Me parece realmente increíble esos números y teniendo en cuenta de que acá se vacunan, como vos decías, en todos lados, ¿no? En todos lados. Y totalmente gratis. Muy bien. Muchísimas gracias, Mauricio. Chicos, tengamos una buena mañana. Cuídense. Hasta luego.